Hola México Somos vainsecretes de Alemania Motherfuckers Weisscracker es una banda alemana fundada en 1997 Los miembros de la banda son Alexander, Ron, Frank, André, Gerrit y Bella Los instrumentos que toman son saxofón, bass, guitarra, trombones, trombones y trompeta Es una banda que le gusta visitar a México y su música es dura pero dura La última canción fue la cover de Juan Gabriel con el título No Tengo Dinero Y la discografía de la banda es The Bag, El Presidente, Para Mi Gente y I'd Rather Be Down With That El evento de Decaustrofobia fue ayudado a recordar a un gran cumbia y rock musician que se llamaba Emmanuel Krauss Fue play some bands of Ensenada like Casabroso, Mutant Beans, Reptilianos, Tocadiscos, Tacón Machine, Chelsea of Mexicali and Weisscracker of Germany These bands left the solo stage with original music of Cumbia and Rock The event was successful, people danced, sang and above all had a good time I'm a genius I'm a genius I'm a genius Y ahora en el mundo te quieres que enviar las mujeres, cuando te ven un pasaje. Y llevas en tu alma a la vida y la amoreza, amorezo en tu belleza, y el místico rango. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!